Para mí es un gusto darles esta charla, me parece un poco retadora porque es mezclar todos los estudios de funciones esofágicas antiguos y actuales y voy a tratar de ser clara. Bueno, ¿a cuáles estudios, cuáles, a quiénes y cuándo pedir estudios de motilidad? Entonces, esta es nuestra unidad de fisiología digestiva en el Hospital Universitario San Ignacio. Tenemos dos torres de manometría de alta resolución para hacer manometrías esofágicas, también se hacen anorrectales pero me voy a enfocar en esófago. Básicamente pues esta es la torre de manometría de alta resolución, muy diferente a la manometría estándar, convencional. Básicamente ya no existen catéteres de perfusión de agua o son muy pocos, ya todos los catéteres son como estos, son de estado sólido, tienen múltiples anillos y múltiples sensores por anillo, por lo cual este que ven acá es de manometría esofágica de alta resolución y tiene 432 sensores. Este catéter es similar al anterior pero tiene sensores de impedanciometría que ya les voy a indicar cuáles son las situaciones donde deberíamos pedirlo. La manometría con catéter de impedanciometría. Y hasta existen catéteres de manometría esofágica que tienen la capacidad de hacer imágenes en 3D, por lo menos esta que es de visión cilíndrica y visiones panorámicas, pero actualmente en la actualidad no hay estudios clínicos que avalen manometría esofágica de alta resolución en 3D, pero existe. Esta es una imagen típica de un trago líquido en una manometría de alta resolución esofágica normal. Lo morado es la impedanciometría, se refiere al tránsito del bolo al aclaramiento esofágico. Este es normal, empieza acá y termina acá y no se continúa posterior al aperistalsis del cuerpo y este es el cuerpo como ya se explicó anteriormente. Entonces, indicaciones de manometría esofágica de alta resolución. Esto es un artículo que está por publicarse en la revista colombiana Gastroenterología, liderado por la doctora Alvis Hani, que es nuestra jefa y experta en fisiología digestiva. Las indicaciones más importantes siempre serán disfagia, dolor torácico, enfermedad por reflujo en ciertas condiciones que ya se las nombraré y alta sospecha, calacia, obviamente condicionado por disfagia y dolor. Hay otras potenciales indicaciones que son, antes de una cirugía bariátrica, por favor, estar seguros de que no estamos operando un paciente por reflujo que tiene una calacia. Antes de cirugía, perdón, antes de cirugía de Nissen, antes de cirugía bariátrica, vayamos a hacer un bypass o alguna otra cirugía bariátrica, verificar que la motilidad esofágica sea normal. Y hay una tercera que sería evaluar la presencia y el tamaño de la hernia yatal, pero no es obviamente el estudio de elección. Pero se puede evidenciar qué tipo de hernia yatal y de qué tamaño hay por manometría. Las contraindicaciones, si hay un proceso obstructivo tipo tumoral, por favor, no indicar una manometría. Si hay anomalidades nasales u orofaringias, si hay franca aspiración con la dilución de líquidos, si hay intolerabilidad al catéter, que muchas veces tenemos pacientes que no toleran el procedimiento porque realmente no es algo muy placentero. Y la coagulopatía está descrita como una contraindicación relativa. Pero esto tiene que quedar súper claro entre todos los médicos generales, internistas, cirujanos, gastroenterólogos, que este es el gol estándar para estudios de normalidad de motilidad esofágica, mucho más allá que el trago de baria. No voy a ahondar en la clasificación de Chicago 3, porque ya Ana María lo explicó, pero lo importante de hacer una manometría esofágica de alta resolución es saber si hay desórdenes en la obstrucción al tracto de salida, primarios o secundarios, y básicamente primarios porque ya los secundarios los hemos verificado por endoscopia, y si hay trastornos menores de la peristalsis. Este es un paciente que tuvimos en el Hospital Universitario San Ignacio con dolor torácico y disfagia, que tiene un esófago en martillo neumático, y como pueden ver, alta vigorosidad en el cuerpo esofágico con ondas de más de 8.000 de amplitud. Y los tres tipos de acalacia, que también, esto es importante, en el momento de tomar decisiones terapéuticas. Esto es una acalacia tipo 3 de un paciente que tuvimos en el hospital. Bueno, también la acalacia puede pasar inadvertida en manometrías con tragos líquidos. Entonces, fíjense este caso. Esto es un paciente que se le dio tragos líquidos y la manometría salió normal y el paciente no tuvo síntomas. Pero cuando vimos tragos sólidos, era una acalacia oculta y se mostró el paciente con disfagia, con alteración en la motilidad esofágica y en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, algunas veces en pacientes que consideramos que hay un trastorno motor y el trago líquido no da el diagnóstico, damos un reto de glutorio con tragos viscosos o tragos sólidos. Hablando un poquito de la manometría con impedanciometría, que fue el segundo catéter que les mostré, que tiene unos sensores distales de impedanciometría, básicamente tiene tres ventajas sobre la manometría sin impedanciometría. Va a identificar la anormalidad en el tránsito del bolo que no hayamos visto en la manometría estándar. Se puede hacer con agua, pero también se puede hacer con tragos viscosos. En este caso utilizamos una papilla o una mermelada o una compota. Y la impedanciometría es fundamental para identificar anormalidades posquirúrgicas en pacientes sintomáticos con disfagia que no hemos visto en manometrías estándares sin impedanciometría. Me parece interesante nombrarles que también hay manometrías posprandiales. No todas las manometrías son con el paciente en ayuno. Estos son reportes de casos de pacientes que se les identifica anormalidades motoras que no venían respondiendo a IVP y que les hacen una manometría después de comer, puede ser unos huevos 90 minutos, usualmente 90 minutos después de comer y puede diferenciar ciertos trastornos motores. Digamos que está actualmente indicado para diferenciar rumiación, que es un trastorno en que el contenido gástrico sube hasta la boca y el paciente pues lo puede deglutir nuevamente, lo puede escupir o el eructo supragástrico de la enfermedad por reflujo. Entonces esto es una indicación pues precisa. Y a mediados de este año en The Lancet salió este comentario sobre otros estudios que se han hecho en pacientes con manometría posprandiales porque se ha visto que aumenta el diagnóstico de obstrucción del tracto de salida secundaria en aquellos pacientes intervenidos que le hicieron o un bypass o un NISEN. Les traje este caso clínico que me parece interesante. Este es un muchacho joven de 23 años con regurgitación posprandial hasta la boca. Realmente no tiene difagia ni tiene síntomas clásicos de pirosis y su endoscopia es normal. Esta es la imagen de la manometría pero cuando se le hizo la impedanciometría, fíjense que interesante, se abrió el esfínter esofágico inferior al mismo tiempo que el esfínter esofágico superior. Es decir, acá y acá. Y todo esto refluyó hasta la boca. La manometría en contexto de reflujo tiene unas indicaciones muy precisas. No todo paciente con reflujo hay que hacerle manometría. Uno es cuando no hay respuesta al tratamiento estándar con IVP y hay disfagia asociada que uno piense que hay una calacia de base y también está escrito para evaluar las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que es considerado como la parte primaria de la fisiopatología por reflujo. Ya hay unos estándares manométricos para decir que una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior es patológica y tiene que ser más de 10 segundos. Pero en las unidades de fisiología usualmente no medimos las relajaciones transitorias en pacientes con reflujo. Y también lo que les comenté de que se podían evaluar las hernias diatales. Acá vemos por manometría una hernia diatal grande. Esta es la crura diafragmática, la parte de abajo y la parte verde es el esfínter esofágico inferior. Bueno, eso con respecto de la manometría. Otro estudio de funciones esofágicas muy importante, pues obviamente la piachimetría. Sabemos que el diagnóstico de reflujo se puede hacer con síntomas, si hay hallazgos endoscópicos y con piachimetría. Entonces, para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, la prueba de IBP es el método de diagnóstico más simple, pero tiene baja sensibilidad y especificidad. Y la no respuesta no descarta reflujo. Y como vemos, la piachimetría tiene una sensibilidad muy alta, entre 80 a 100%, pero es el método más sensible, pero puede bajar esta sensibilidad cuando el paciente ni tiene esofagitis ni responde a antiácidos. En esos casos, pensaríamos hacer una piachimetría con impedanciometría. Pero acá les voy a decir cómo las indicaciones clásicas de la piachimetría desde los años 80 a 90 hasta ahora, en la última revisión del doctor Baez y el 2017, realmente no han cambiado mucho las indicaciones de piachimetría. Uno es documentar el reflujo en pacientes con endoscopia normal que no tienen esofagitis, que sobre todo vamos a considerar los candidatos para cirugía antirreflujo. Por favor, que tengan una piachimetría positiva, habla de que ese paciente puede responder muchísimo mejor a un NICEN. Otro paciente con síntomas persistentes después de cirugía antirreflujo. Y esta es la indicación más importante de piachimetría, que son pacientes con reflujo refractario, que no responden a IBP. Y también los pacientes que tienen síntomas atípicos, que tienen tos crónica, más de ocho semanas, que tienen clínica de difonía o alguna otra sintomatología atípica. Este es el sistema tradicional, es un poco incómodo. El paciente cuando uno le dice que le va a colocar un catéter transnasal, que va a llegar al esófago, 24 horas, le da un poco de pavor, pero actualmente en el país solamente contamos con el sistema tradicional. Este es un grabador externo que el paciente tiene todo el día y va marcando los síntomas cuando come, cuando está de pie y cuando está en decúbito. Aspecto es la piachimetría. Si van a pedir una piachimetría sin tratamiento, hay que omitir el IBP una semana antes. Son siete días, tienen que tener ayuno de cuatro a seis horas. Hay que mantener las actividades regulares y las comidas usuales. Porque si uno le dice al paciente, le voy a hacer una piachimetría, pero cambie su día, cambie lo que come, pues quizás van a haber variaciones en esa piachimetría con respecto al reflujo del paciente. Y bueno, que va a haber el diario, que incluye los periodos verticales, insupino y las comidas y los síntomas. Los problemas, que es incómoda, que puede haber falsos negativos, que la piachimetría convencional solamente es 24 horas. Y actualmente por los consensos se dice que luego de 16 ya puede ser considerada una piachimetría útil para diagnóstico. Anteriormente utilizamos 18 horas, pero en el consejo actual se mantienen 16 horas. Y lo otro es que la piachimetría sin impedanciometría no mide el reflujo no ácido. Entonces el dilema aquí en piachimetría, ¿cuál es? Y la parte más importante para tomar la decisión es si lo vamos a hacer con o sin tratamiento y si lo vamos a hacer con o sin impedanciometría. Entonces quise organizarme un poquito para que nos quede como el mensaje de primero con o sin tratamiento. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer con tratamiento? Cuando hay alta probabilidad de reflujo, es decir, el paciente tiene síntomas típicos, le vimos esos fajitas en la endoscopia y responde bien IVP y viene con IVP dos veces al día, pero no responde completamente o hay refractariedad o hay respuesta parcial. Entonces ahí hacemos pH impedanciometría con tratamiento, porque la pregunta no es si tiene reflujo. La pregunta es ¿por qué falla? Entonces ahí es pH impedanciometría con tratamiento. Y las tres opciones que podemos tener son que el paciente tenga reflujo no ácido que no estamos tratando o que tenga aumento de reflujo ácido que no lo hemos podido controlar o que sea normal y que tenga algún otro trastorno asociado. ¿Cuándo lo vamos a hacer sin tratamiento? Cuando hay baja probabilidad de reflujo. Con esos pacientes que le hacemos una endoscopia y es normal, que tiene solamente síntomas atípicos y que haya fracasado IVP y aquí nos estemos preguntando si estamos verdaderamente frente al reflujo. Si lo hacemos sin tratamiento, entonces nos puede dar normal esta pH impedimentría, no es reflujo o anormal y es reflujo. Entonces cuando hacemos una pH impedimentría con tratamiento, cuando hay respuesta incompleta parcial a IVP en pacientes con alta probabilidad de reflujo, podemos tener tres diagnósticos básicos. Uno, persiste el reflujo ácido, hay que cambiar el IVP, hay que reforzar el IVP, hay que ver si tiene reflujo ácido nocturno, que es tener más de una hora durante las 10 de la noche, a las 4 de la madrugada, ese paciente con IVP hace reflujo en la noche, eso se llama reflujo ácido nocturno. O que hay adecuado control de reflujo ácido, pero que ahorita el problema es el no ácido o que no es reflujo. O sea, o que el reflujo está controlado. Y acá entonces quería también organizar cómo hacer la pHimetría sin tratamiento, la nueva guía del Consejo de Porto de la Enfermedad por Reflujo de Estres Esofágicos, dice que hacer pHimetría sin tratamiento cuando hay esofagitis A, B, o síntomas atípicos, o síntomas recurrentes con IVP y o después de la cirugía antirreflujo. Y con tratamiento cuando es esofagitis C o D, que tienen síntomas persistentes o hay una estenosis péptica o tiene una pHimetría previa positiva, eso tiene que ser siempre con tratamiento. Hay otra indicación que está en la nueva revisión del doctor Baez y que también la doctora Román lo dice en el Consenso de Porto, que es paciente que tenga un barret, usted le tiene que hacer pHimetría con tratamiento para ver si hay supresión ácida completa y hay efectividad del IVP. Entonces, este paciente con barret, por favor, repítale, no repita tantas endoscopias, quizás lo más importante es hacer una pHimetría para ver por qué este paciente persiste con un barret y debe ser con tratamiento. Y bueno, entonces sabemos entonces enfocando la teología del reflujo refractario, que así hay refractaridad del IVP y hacemos la pHimetría, muchas veces van a haber otros diagnósticos cuando no hay reflujo asociado a ese reflujo refractario. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una pHimetría sin tratamiento? Sé que aquí hay muchos cirujanos, todas las pHimetrías prequirúrgicas tienen que ser sin tratamiento. Eso es una recomendación de experto y hay ahorita poca evidencia que sea con o sin impedanciometría. En realidad, si tienen la oportunidad de pedirla con impedanciometría, mejor, pero siempre sin tratamiento. ¿Por qué? Porque también una pHimetría sin tratamiento positiva es un buen predictor de éxito prequirúrgico. Estos pacientes son los que mejor nos van a responder a un ICEM. Y ahora, el otro dilema era la pHimetría si la mandamos con impedanciometría. La impedanciometría está considerada actualmente el gol estándar para el estudio de la enfermedad por reflujo. En muchos artículos se ha visto que es superior a la pHimetría sola. ¿Por qué? Porque la impedanciometría tiene unos beneficios extras. La impedanciometría es un poco difícil de entender para nosotros los médicos porque no somos matemáticos, ingenieros ni físicos. Me senté con mi esposo, que es ingeniero, para que me explicara que bien la ley de Ohm, qué es lo que traduce esta impedanciometría. Y bueno, es súper difícil de entender, pero básicamente lo que hay que entender en la impedanciometría intraluminal multicanal, es que la impedanciometría es la resistencia al flujo. O sea, se aplica una pequeña tensión entre dos electrodos, que estos serían los dos electrodos en un catéter, y esto genera una corriente que es proporcional a la conductividad. Entonces, la impedanciometría es esta resistencia al flujo. Y en el consenso de Porto la definen como la detección del flujo, o sea, la impedanciometría es la utilidad, es que permite detectar el flujo del bolo de manera anterograda o retrógrada, que puede ser líquido, gas o mixto en el esófago, combinado con pH, y así saber qué tipo de material está siendo refluido. ¿Por qué? Porque hay distintos, dependiendo de lo que refluye, pues la impedanciometría va a cambiar. Hay más impedanciometría en el aire, con menos conductividad, y el reflujo duenal tiene baja impedanciometría y mucha conductancia. Básicamente, para que nos quede como el mensaje, es que la impedanciometría en pH lo que sirve es para medir el reflujo ácido o débilmente, el reflujo no ácido o débilmente ácido, que continuamente es causa de los síntomas extraesofágicos, de los síntomas refractarios en pacientes con enfermedad por reflujo. Pero a pesar de que es el gol estándar y el mejor estudio, tiene 30% de falsos negativos. Hay que saber que los pacientes que se les hace una impedanciometría con impedanciometría, pero que vienen con antiácidos, aumentan el valor, el umbral de reflujos no ácidos, porque vienen con antiácidos. Este es el artículo que les comenté del consenso de Porto, que si tienen la oportunidad de leerlo es muy interesante y es realmente corto. Aquí también dice que cuando uno hace una pH impedanciometría en reflujo refractario, va a terminar diagnosticando pues obviamente reflujo, pero también otros trastornos como la hipersensibilidad esofágica y la pirosis funcional y pensar en pirosis funcional. Como les comenté, los síntomas atípicos, principalmente en el estudio de tos crónica, la piechimetría debe ser con impedanciometría y con o sin tratamiento, ya va a ser decisión de ustedes si el paciente tiene alta o baja probabilidad pre-test de reflujo. Y en los pacientes que tienen síntomas recurrentes post-nicen, también debe ser con impedanciometría. En el estudio de eructo, para definirse hay eructo gástrico o supragástrico, que suele estar asociado a reflujo y a dispepsia, la pH impedanciometría es el gol estándar. Les quería traer unas técnicas que no están en el país, pero que son muy interesantes para el estudio de la motilidad esofágica. El endoflip, pronto quisiéramos traerlo, es una bujía inteligente, es un catéter que tiene un balón de poliuretano de 60 mililitros que se conecta el catéter al balón y mide, básicamente lo importante es que hace mediciones de la distensibilidad de la unión gastroesofágica. Es este, se coloca en el esófago y básicamente a través de él podemos medir la distensibilidad del esófago. Las recomendaciones de la AGA dice que no se puede utilizar para el diagnóstico de ninguna enfermedad actualmente, pero sí sirve como herramienta complementaria para evaluar la apertura dinámica de la unión gastroesofágica y la rigidez de la pared. Sobre todo se ha estudiado en esofagitis eusinofílica y en pacientes post-POEM que han tenido acalacia para ver la respuesta al tratamiento. Otro método es el método BRAO, que ya tiene pues varios años en el mercado, está sobre todo en países desarrollados, es sumamente costoso, es una cápsula de piachimetría inalámbrica, se coloca por endoscopia, 5 centímetros por encima del finter esofágico inferior, es del tamaño de la punta de un lápiz y básicamente se usa telemetría y un grabador externo. La ventaja es que mide 48 horas de grabación en el reflujo, puede llegar hasta 96. Y eso hace que las variaciones que pueden haber durante 24 horas en la piachimetría estándar, pues sean menores con la cápsula BRAO y la sensibilidad de este equipo sea mayor para el diagnóstico de reflujo. Las limitaciones es que no detecta el reflujo no ácido, solamente el reflujo ácido, pues y el alto costo y que no disponemos de él. Esto se llama sistema RESTEC, es diagnóstico de pH orofaringeo para los pacientes que tienen síntomas proximales y que uno cree que tiene reflujo proximal y que tienen síntomas atípicos, sobre todo respiratorios. Sabemos que el reflujo laringio-faringeo, que sería este reflujo que queremos medir, es sumamente difícil de estudiar. Y en el último, en un consenso reciente del AGA, quiero que este mensaje nos quede presente. Se dice que no se puede diagnosticar reflujo por laringoscopia. No sé si aquí hay algún otorrino, pero el contexto de esto quiere decir que han encontrado que muchos pacientes con uno o más hallazgos de afectación laringia por laringoscopia de laringitis son pacientes sanos. Entonces, la laringoscopia no da el diagnóstico de reflujo. Este es el RESTEC. Es una sonda que se coloca a nivel orofaringeo que tiene una lucecita LED y básicamente detecta ácido aerosolizado o líquido hasta la faringe y tiene un rango de pH súper alto entre 1 y 10. Pero el uso de estas grabaciones no puede ser recomendado en la práctica clínica porque en los estudios que se han hecho hay discrepancias entre la pH impedanciometría y el RESTEC y no hay valores actuales, normales para pH orofaringeo o para definir reflujo laringofaringeo. Y les dejo este mensaje que la tecnología como el arte es un ejercicio altísimo de la imaginación humana pero lo más importante es el criterio clínico, la intuición y el sentido común. Gracias. Gracias.